Y arrancamos ok estamos en vivo en instagram y por primera vez estamos en vivo en youtube también por si quieren ver el vivo en allá por allá también es lo mismo estoy haciendo ahora sí que el en vivo en los dos lados sólo que en youtube vas a poder ver mi pantalla que estamos viendo pero aquí pues igual puedes estar viendo a mí y yo estoy voy a estar haciendo lo mismo que todos los días buenos días feliz inicio de semana excelente lunes excelente inicios a ver los mercados están vamos a ver por acá qué está pasando y esto es el problema que teníamos y por eso pensé que ya había es algo que no quería que pasara cuando estaba en vivo pero pues obviamente así pasa y no se está viendo excelente pues muy bien pues vamos a tener que hacer el vivo nada más así y ni hablar ya luego arreglo para que puedan ver la pantalla lo siento pero no voy a seguir perdiendo el tiempo aquí vamos a empezar porque los mercados están bastante planos al espera un poco el oro está un poco a la alza con punto 2 por arriba el petróleo sigue cayendo con punto 74 por ciento hacia abajo pero el dow el s&p están completamente planos casi en ceros o sea digo punto 0 7 abajo punto 0 1 o sea el nasdaq literal punto 0 0 está completamente plano pero vamos a ver cuáles son las acciones que más están moviendo en el premercado y empezamos por coca cola porque coca cola superó las expectativas de ingresos reportando ingresos de 10 mil 960 millones de dólares que son 160 millones de dólares más de lo que se está esperando en cuanto a sus expectativas por ende están arriba 1.4 por ciento en argentina tiene la propuesta de dolarización pues difícil o sea ver lo que está pasando ahorita en bolivia en ecuador o sea no tiene acceso suficiente a más dólares y es porque pues ha habido una cosa de la apertada de liquidez básicamente está está fuerte pues los países están dolarizados como no tienen la posibilidad de ellos de de imprimir su propio dinero o de controlar la oferta y demanda de su propio dinero en su país pues es difícil o sea la única diferencia es que en argentina llevamos viendo crisis monetaria por no sé ya dos décadas un poco más entonces casi tres décadas entonces o sea es entendible que ya un candidato digasas que ya olvidémonos de esto no sabemos hacer esto bien mejor vamos a dolarizarnos y así podemos enfocarnos en nuestro progreso de otra manera no 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 nada más en los dólares entonces eso es esa es la que es pero bueno después este first solar el fabricante de paneles solares está abajo 2.5 porque le hicieron un downgrade en citibank diciendo que al parecer su su pronóstico para el resto del año no es muy bueno o sea de todos los están arriba 45 por ciento en el año pero están abajo 2.5 en el día tesla está bajo un por ciento por igual varios inversionistas institucionales le mandaron una una carta a idon musk para para o sea pues para que les dé explicaciones de cuál es la estrategia que está tomando porque al final sus ingresos están 20 por ciento abajo comparados con el año pasado sus utilidades digamos y que o sea necesitan ver qué es lo que está pasando y por qué o sea normal de hacen billón esta sí es la noticia que con la cual tiene que empezar la semana acaban de declarar bancarrota beta hacen billón hasta luego señores digo ya lo veíamos venir en emprendedores platicamos más varias veces de esto hace como tres semanas hablamos de ellos de que ya le estamos diciendo adiós porque pues ya nadie les iba a prestar dinero nadie les iba a dar nada o sea ya es normal no después en beta beta beyond credit suisse después credit suisse está abajo no está arriba dos por ciento pero bueno credit suisse ya es parte de billones este ya es este irrelevante c3.ai es la empresa de inteligencia artificial está bajo cinco por ciento porque igual wall for research un analista les hizo un downgrade a underperform diciendo que su crecimiento de utilidades es muy bajo entonces pues no nada después medtronic la empresa de como se llama herramientas médicas está arriba 1.4 por ciento después de que hicieron un upgrade vía wells fargo y están esperando que su producción de productos y su desarrollo de nuevos productos este los ayude a generar nuevos y mejores ingresos y algo más de la empresa minera está arriba 3 por ciento en el primer mercado porque la semana pasada cayó 10 por ciento no en viernes cayó 10 por ciento porque al parecer en chile estaban pensando nacionalizar las minas de litio por ende cayó 10 por ciento pero está arriba 3 por ciento un rebote natural pero o sea diciendo que es posible que puedan mantener sus minas en chile o simplemente venderlas antes de que se las nacionalicen y bueno vamos a ver qué más está en el primer mercado antes de que abre ya abre el mercado en un minuto y vamos a ver y vamos a ver también hay un chat por acá excelente vamos a ver saludos al parecer no cuadra la imagen con la voz en youtube lo siento voy a tener que conectar un micrófono y así es el primer en vivo que hacemos en youtube entonces lo siento ahorita bajo este y subo el que estaba en instagram de todos modos y listo pero bueno vamos a ver qué es lo que está pasando con estas empresas todavía un minuto más hace más hace cuatro meses compraste acciones de terla está arriba más de 60 por ciento no sé si vaya a caer esos números donde compraste o sea compraste en el suelo o sea por ahí de 100 dólares o sea santiago que excelente compra bien por eso digo también está en directo en youtube pero al parecer no está cuadrando bien la voz con con la imagen no puede compartir bien mi pantalla un fracaso completo el youtube pero bueno ni modo así se tiene que empezar vamos a ver tesla c3p y amazon está arriba punto siete por ciento li auto la empresa china de manufactura de coches eléctricos está arriba dos por ciento en el primer mercado y y que abren los mercados vamos a ver cómo va a abrir bien en tres años los veo muy bien o sea abrir bien está posicionado bastante bien para el futuro se atienen sus así que sus líneas de producción están mucho mejor que muchos de los otros pues digamos muchos de los otros productores de coches eléctricos o sea muchos de su competencia sea lo único que tiene mejor posicionamiento para producir coches eléctricos hoy día es tesla o sea tesla es el el pues el jefe y el el maestro de los coches eléctricos no pero al final del día vivian está muy bien posicionado tiene muy buenas fábricas tiene o sea ya están bien hechos sus líneas de producción ya están finalizadas el problema que tenía vivian es que no había llegado a ese punto inflexión y todavía no llegan pero están en un punto donde ya nada más pueden ir para arriba para en mi opinión obviamente pero o sea obviamente su acción sigue cayendo en las últimas dos semanas entonces la gente tendrá sus dudas pero para mi gusto están haciendo las cosas bastante bien saludos a chile eh algún etf de vinos no conozco ninguno pero seguramente si buscas en google te salen algunos eh xrp como ves si es buena inversión o sea xrp te hablas a a te refieres a a la criptomoneda que escribamos en microsoft le vaya bien a microsoft el martes con su inteligencia artificial y chat gpt sí o sea siento que microsoft que reportan mañana les va a ir bastante bien eh cbx cbx no estoy seguro si es cbx o no eh no sé si vivian caiga más honestamente o sea yo ya compré dos veces de vivian y y o sea estoy tranquilo con la compra por más que hayan caído un poquito más o sea siento que van a seguir subiendo eh compraste dos acciones de microsoft excelente muy bien eh pues todas son o sea eh carlos que plataforma usas para ver los valores de las acciones todas son confiables o sea pues si te interesa una acción específica la puedes buscar directamente en google describiendo este microsoft stock y te va a salir el precio de la acción en vivo o sea no 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 cambia eso son son este son feats automáticos entonces no 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 cambia mucho pero bueno el vex está a la alza 3.7 por ciento a la alza el dow jones está punto uno arriba el s&p punto quince arriba y el nasdaq punto dos por ciento a la baja eh vamos a ver cuáles son las más activas está uff c3.ai que estaba 5 por ciento abajo en el premercado está bajo 10 por ciento casi 11 por ciento abajo ya ahorita eh el banco regional está 3 por ciento arriba 3.4 por ciento arriba y vamos a ver eh sociedad química y minera sqm de dónde es también otra minera de litio está arriba 4.3 por ciento creo que todos por o sea se están recuperando del miedo de del viernes eh y bueno vamos a ver cuáles están a la baja c3.ai 10 por ciento abajo estelantes el fabricante de coches o sea los dueños de jeep están abajo 7 por ciento first solar ya habíamos dicho que estaban abajo pero están ahora abajo 6.2 por ciento 5 en tech la empresa de biotecnología abajo 5 por ciento luminar abajo 1.4 1.7 ya y vamos a ver cuáles están trending eh best buy está bastante plano pero mulling automotives un un al parecer un innovador de de coches eléctricos pero están arriba 4 por ciento bed bath and beyond continúa su caída a cero o sea ya están en 23 centavos abajo 24 por ciento el día de hoy y marathon digital está bastante plano pero está trending al parecer y bueno eh qué opino de amazon pues excelente su directivo andy jesse ha hecho las cosas muy bien están enfocándose en lo que es lo suyo en el directamente en lo que es todo lo que es comercio electrónico o sea todo pues comercio digital o sea eso es lo suyo al final del día amazon llegó a ser un conglomerado tan gigante que estaba perdiendo dinero todavía porque invertía en demasiado nuevos proyectos en nuevas cosas para poder acaparar mercado ofrecían precios demasiado bajos y demás andy jesse se ha dedicado a realmente darle eficiencia a lo que están haciendo entonces bastante bueno creo que creo que creo que no se atreva a invertir en chile siendo que el chile nacionalizará el litio digo está por ver si se van a nacionalizar el litio pero si nacionalizan el litio pues no no va a invertir en chile y donos cosa como para qué para que nacionalicen sus propias mines y sus propias producciones pues no prefieren mejor nada más comprárselo directamente al estado cuál es la diferencia nunes andresar ya o sea ya redoblamos en ribia en qué me recomiendas para comprar acciones honestamente es que no sé en qué país estás cada país tiene sus distintos brokers eso o sea no hay uno que opere en todos lados entonces pues no te puedo recomendar así nada más muy bien eh habrá hoy episodio de emprendeduros por supuesto sale en como un uno y media más o menos debe estar subiéndose creo que es el dip para tesla no sé qué es posible que pueda caer más tesla ahorita por todas las noticias que hay alrededor de ellos por por o sea simplemente por las reducciones en volumen una baja económica, o sea, van a tener menos venta de coches simplemente porque la gente no va a tener suficiente dinero o sea, no va a estar gastando en nuevos coches en cambiar su coche cuando no lo necesite entonces, no sé qué tanto vaya a caer Tesla no creo que vuelva a llegar a 100 dólares y si sí, es una gran oportunidad de compra pero ahorita está en un punto de inflexión donde no sé si vaya para abajo o para arriba honestamente el app que estoy usando yo en Estados Unidos es SoFi para la compra de acciones en el privado que hago con los suscriptores la compra de acciones la hacemos vía SoFi entonces, esa es en Estados Unidos ¿Cómo va nuestro fondo? Mira, a la gente le encanta hablar de cosas que no sabe y no entiendo, o sea, las cosas legales están todos los papeles legales están del fondo en nuestra página, lo puedes checar trimestralmente se van a estar reportando las cosas o sea, me encanta cómo ven un video de alguien que no tiene ni idea de lo que se está haciendo de este lado y ya inmediatamente le creen a esa persona y honestamente me da igual que hablen lo que quieran o sea, la gente que nos apoya nos apoyará y la gente que duda como tú, Daniel puede dudar y hacer lo que tú quieras y no sé para qué vienes aquí a estar escribiendo si no necesitas, así que suerte con tu vida, brother ¿Qué opinas de usar Robinhood? Bien, o sea, normal, honestamente o sea, no creo que tengan problemas de quiebre en nados a Robinhood pues, o sea, bastante fácil de usar bastante simple entonces, pues está bien si te gusta, úsalo o sea, yo no tengo nada en contra de Robinhood honestamente y pues bueno, vamos a ver por último cuáles son las últimas que se están moviendo antes de que antes de que acabe este en vivo y bueno, ya están en general todas las secciones hacia arriba o sea, bueno, los índices está el Dow Jones bastante plano pero todavía en positivo el S&P 0.10% hacia arriba y el S&P 0.13% hacia arriba el VIX sigue a la alza o sea, estamos viendo un poco más de volatilidad Tesla está ya recuperando lo perdido está bastante plano C3.EI está recuperando lo perdido está ya nada más en 7% para abajo Amazon ya está 2% arriba First Republic 4% arriba wow vamos a ver cuáles son los ganadores igual First Republic Bank 5% arriba los mineros de oro están arriba 3% y vamos a ver los feredores Telente sigue 7% abajo First Solar 7% abajo bien Tech y por último las que están trending pues nada de que hablar más que obviamente Bed Bath & Beyond y con eso señores los voy a dejar los dejo con eso señores que tengan excelente semana cuídense mucho y nos estamos viendo por aquí mañana hasta luego